El alcalde de la ciudad, José María Román, y el delegado municipal de educación, José Alberto Cruz, han asistido al acto final del programa de formación a familias, que ha estado protagonizado por Nélida Zaitegui y su charla La Familia, la primera y más importante institución, a la que han acudido más de un centenar de personas pertenecientes a la comunidad educativa. Durante el acto, José María Román ha recalcado que la educación es fundamental en todo municipio que quiera crecer, destacando la labor que realiza el ayuntamiento y el trabajo de los profesionales de la educación con los menores con necesidades especiales para favorecer la inclusión. Por su parte, Nélida Zaitegui habló de los valores, los hábitos y estilos de comunicación y gestión de conflictos en las familias como base fundamental de la educación escolar. También incidió en el sentimiento de pertenencia al centro educativo y la participación en la toma de decisiones por parte de la comunidad educativa, la elaboración participativa del proyecto educativo y del plan de bienestar. Este programa tiene entre sus fines y responsabilidades esenciales la divulgación de temas y contenidos de especial relevancia y significación para todas las familias preocupadas por la educación de sus hijos. Se trata de crear un espacio de encuentro entre la familia y la escuela, teniendo como referencia la educación de los hijos y nietos, ofreciendo información y recursos para dicho cometido. ¡Gracias! ¡Gracias!